Una de cada dos mujeres tiene riesgo de sufrir fragilidad en la vejez, síndrome que se asocia con la dependencia, la disminución de la calidad de vida e incluso con una muerte prematura, señaló el especialista del Instituto Nacional de Geriatría, Arturo Ávila Ávila. La fragilidad es un síndrome que conlleva un riesgo alto de mortalidad y discapacidad, así como el de hospitalizaciones, caídas, fracturas, complicaciones posoperatorias y en general una mala condición de salud. Mediante el boletín Instituto Nacional de Geriatría, el especialista refirió que la prevalencia estimada para la población mexicana es mayor en las personas adultas y que las mujeres son más propensas en comparación con los hombres, quienes solo uno de cada cuatro llega a la fragilidad. Las manifestaciones clínicas de fragilidad en personas mayores incluyen la disminución del volumen y de la fuerza musculares, conocido usualmente como sarcopenia, así como movimientos lentos, menor tolerancia al ejercicio físico o pérdida no intencionada del peso corporal. La mejor estrategia para tratar la fragilidad es la prevención a través de una alimentación saludable, el ejercicio físico y un manejo adecuado de las enfermedades crónicas.